Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal El día de hoy vamos a dibujar a Melioas de la serie de Natsuno Taisai Hoy vamos a traducir al español los 7 pecados capitales Para empezar a hacer este dibujo que la realidad me ha quedado bien Vamos haciendo el mismo marco y un cuadrado para ver la cara Y ya con esto terminado hacemos lo que tenemos que hacer Listo, para empezar este dibujo hacemos la cara de Melioas Aunque va a ser algo parecida al lado de un niño Ya que el protagonista de esta serie puede ser el cuerpo de un niño Pero en realidad es un demonio con más de mil años Por lo que habrá muchas líneas, algo curvilíneas Debido al aspecto de Melioas Y la cara En allá con la cara de hecho le hacemos por allá el cabello Para al menos ubicarme Como cerro la cabeza Y de ahí vamos haciéndola de forma Como si fuera una Algo no tan Tomechón como Como Dragon Ball No tanto Y ya por ahí Cuando ya hacemos las dos Las puntadas Algo grandes y pequeñas De diferente tamaño cada una Y variada Es en el Por allá arriba de la cabeza Le hacemos Unos mechones del cabello Que parece como Hojitas de De una perita Y ya con esto Ya En el Encima de los mechanes Le hacemos las cejas Donde ahí La voy a pintar así Que les pasen por encima Las cejas del cabello Luego hacemos los ojos Solo es que se va a notar La parte La parte superior La otra no Por lo que me tocaría Hacerla Con el lápiz Un poco más suave Para que no se note Y ya para terminar Este Esta cara Hacemos los detalles De los De las mejillas La nariz La boca Que no También No hacerla Tan Tan oscura Para hacer El delineado Y el mentón Y ya para acá Le hacemos un cuello Algo delgado Como ya les dije Es un niño Tiene respeto De un niño Y los niños No poseen Tanta musculatura Ni Ni nada Por el estilo Listo Ahora seguimos Con la otra Que nos apetece Bueno Mediodas Para terminar Lo vamos Dándole El cuello Les voy a mostrar Un poco El pecho Pero la parte abierta Ya de ahí Le hacemos Los bordes Del cuello De la camisa Ya para Y ahí Ya encima De una parte Del cuello De la camisa Le hacemos Una corbata Y ahí Le hacemos El cuerpo Con sus Estretidos Arrugas Para Darle un poco Más de Viviana Con los colores Y ya Esto Terminar La Esta La separamos Los Están los brazos Y Y la corbata Que ahí va a tener Un chal Una grasa De chaleco negro Y aquí va a tener Una Una cinta Donde va a cargar Su tesoro sagrado Bueno Medio tesoro Que cuando lo vi Estaba con Una media Espada Nomás Hacemos Con esto Mango En la espada Ya Le damos El símbolo De su pecado Capital Que es El dragón De la ira Y Nos vamos a Alinear Y colorar Cualquier camino que voy de un lado a otro Son sin salida y de sueños 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 sin cumplir Después de todo este mundo es fugaz y si nos decidimos vamos vamos a sobresalir A sobresalir Enciende el fuego y no dejes que se apague Arte en el interior esta emoción que no puede Solo así brillará para ti para mi el mañana Esforzándonos de modo fuerte con un rugido rumbo a nuestro costo Brim, brim, brillando en la oscuridad Somos capaces de volar Gritaré este amor por siempre resonará A mis brazos soporté la tristeza y el dolor cuando aquella ni se alejaba Correré a través de mi sólida razón Soy un ser que vivirá siempre al borde de la fe Y en mis sueños tendré Junto a mí Sé que un día viviremos un comienzo distinto si luchamos Tu hermosa voz amable es capaz de hacer que el mundo al fin pueda cambiar Solos no podemos continuar Sin apoyo no te puedes levantar Nuestras manos vamos a unir Y al mañana avanzar sin límites Gritaré este amor por siempre resonará Nos cruzamos sin querer todos deben entender Que en unido siempre brillaremos Voy a superar mis ganas de renunciar Soy un ser que vivirá siempre al borde de la fe En mis sueños te veré Junto a mí Cada vez que culpo a alguien por sentir miedo de errores cometer Me doy cuenta que el culpable que busco solamente se trata de mí Tus palabras calaron aquí En profundidad vibraron en mi ser Todavía busco el sueño que Palpitante vive aquí en mi corazón Tus sentimientos cambian con el viento Danza en lleno esta pasión Puedo verlo en tu lugar No te rindas Ya no hay retorno Viajaré a través De los bellos días que Me invitan a volver Y mis pasos recoger En mis sueños te veré Junto a mí Quiero perder frente a este dolor Todo el odio conquistar y dejarlo atrás Encararé mis miedos Mi cobardía Y mi tranquilidad Ya no importa si se ríe alguien de mí Lucharé y voy a proteger esta voz Que me anima a avanzar Y mi gran muerte Dentro de mi corazón Gritar este amor Por siempre resonará En mis brazos soporté La tristeza y el dolor Cuando aquella luz sea alejada Correré a través De mi sólida razón Soy yo el ser que vivirá Siempre al borde de la fe En mis sueños te veré Junto a mí Junto a mí Satisfecho estás Tus ojos verán La luz que tendrá Desde aquel lejos lugar Los fracasos te darán Algo más para aprender No habrá lamento Si tú estás luchando Me persigue aquella luz Y a lo lejos va a subir Nuestros oídos de esta llamada Ya es tiempo Ya es tiempo Hazlo ahora Con rumbo al éxodo Si es tu sueño Si es tu sueño siempre va a costarte Solo la pasión podrá animarte No hay ningún pecado que nos salve La vida es así Yeah No es por siempre Y se vive una vez Aun si la misión podrá ser grande Será el mesías quien nos salve Lo que rida si la pena vale Confía en ti Yeah Podrás superar El dolor otra vez Nuestra alma está aullando Aun si todo se perdió Nadie más se va a rendir Pues nuestra alma aún sigue luchando Ahora te voy a decir Sé que tienes el poder Anímate a cumplir todos tus sueños Vamos a demostrar nuestro coraje Nuestro día vas a oír Y siempre te guiará Si es tu sueño siempre va a costarte Solo la pasión podrá animarte No hay ningún pecado que nos salve La vida es así Yeah No es por siempre Y se vive una vez Aun si la misión podrá ser grande Será el mesías quien nos salve Lo que rida si la pena vale Confía en ti Yeah Podrás superar El dolor otra vez Nuestra alma está aullando Satisfecho estás Tus ojos verán La luz que tendrá Desde aquel lejos lugar Sua vida es así Es muy triste Queda una vez No hay ningún pecado Solo la suerte Este es el de los que no me hace De la misma Si es tu sueño siempre va a ser Tu sueño siempre va a ser Y es tu sueño siempre va a ser Y es tu sueño siempre va a ser Muchos decían que tu fracases, aunque no la tienes que esforzarte Ya no dejes que eso te lastime, confiamos en ti todos No eres débil, si das lo mejor Aun si la ambición podrá ser grande, la esperanza más tendremos firme Si es tu sueño siempre va a costarte Seguirte el vino, la emoción en ti, compasión arderá Haciéndote más fuerte Podrás superar el dolor otra vez Nuestro alma está aullando Listo, así quedó nuestro dibujo La verdad me quedó bien Bien parecido Solo es que hay con unos distintos cambios Pero bueno aquí me despido Si quiere que les traiga más videos así geniales Pues los invito a que me den un like Y con suscribirse también me ayudan A mejorar, a seguir haciendo estos dibujos Hacer estos dibujos más Más detallados Y épicos para este canal Así que nos vemos para el otro video Adiós ¡Gracias!